El 3 de abril, en lugar del típico capítulo de anime de la saga Axie habrá un especial llamado La Mega Evolución Más Poderosa, primera parte, centrado en las mega evoluciones y contando con un protagonista completamente nuevo, de nombre Alan. Este joven entrenador y su compañero Pokémon Charizard tienen como objetivo dominar la mega evolución y enfrentarse a todas las mega evoluciones posibles. Otros personajes que aparecerán en el episodio son Manon, Loruis y Ayaka y por último el alto mando Narciso que parece contar con alguno de estos Pokémon Mega Evolucionados parece que no han considerado el personaje de Axie como el más adecuado para dominar la mega evolución y de ahí la creación de este especial, al cual se sumarán muchos otros capítulos con Pokémon Mega Evolucionados diferentes como protagonistas, en este primer capítulo será Mega Charizard de C.